Humano, compatriota, lo que pasó hoy en la mañanera fue increíble, compas, el presidente le puso una friega, una chinga, barrió, trapeó, básicamente se sacó la riata y azotó con su gran prepucio a esta periodista de Univisión. Con compatriotas, el presidente López Obrador hoy en la mañanera tuvo que enfrentar a una pinche empleada, a una gata del imperio de Univisión, de estas cadenas para latinos en Estados Unidos, que en realidad odian a los latinos, los odian, eso es verdad. El asunto aquí es que esta periodista de Univisión resultó que se puso a defender a la pinche periodista del New York Times que inventó las pendejadas de que AMLO le daba masaje de pies al mayo zambada, ándale que esta reportera infame de Univisión se puso a defender a esta periodista diciéndole a AMLO, reclamándole que por qué había publicado su teléfono. Y haciéndose la víctima, pues, los pinches medios de comunicación mentirosos, haciéndose las víctimas. Y ándale que mi presidente Cotton Head, ustedes saben que andaba cabreado, traía mi Cotton Head, mi AMLO, traía la sangre caliente, como dice la canción, compas, este, porque pues se metieron con su familia y con él, andan inventando que su familia se junta con narcos, eso calienta. Y el presidente le respondió a esta pinche gata de Univisión, compas, bien bonito, fuerte, duro, compas, en un momento hasta iba a llorar la ruca. Se me figura que esta periodista que mandó el imperio, que mandó Univisión, seguro le hace la cama ahí, la casa a Jorge Ramos. Esta empleada, compas, estuvo a punto de llorar. Hay unas imágenes, este, compas, te las voy a poner, donde la cámara toma a esta periodista de Univisión y está haciendo pucheros a punto de llorar porque el presidente le metió un pinche regañadón que ni su propio padre le ha metido a esta ruca. Te voy a poner las imágenes, el presidente, básicamente, dándole en su pinche madre al New York Times y a sus pinches mentirosos reporteros disquestrellas laboreados con premios. Puro pinche gato infeliz, es la prensa de Estados Unidos. Si tú estás viendo esto y estás en Estados Unidos, compas, son tiempos increíbles en México. En México la gente ya no le cree a los medios de comunicación, menos a los medios de comunicación gringos, si son los que financian guerras y traen a los gringos bien aborregados. Tú que me estás viendo y estás en Estados Unidos, date cuenta de eso. El pueblo mexicano ya se enteró que los medios de comunicación masivos occidentales mienten. Tú que eres compatriota en Estados Unidos, métete eso en la cabeza. Los medios gringos manipulan, mienten y quieren aplicársela a México, maldita sea. No vean Univisión, Telemundo, esas pinches pendejadas contra latinos. Compatiotas, el asunto es ese, te voy a poner las imágenes. Está larguito, compas, porque esta periodista ya anduvo con AMLO entre Dimes y Diretes. Estuvo como, yo diría que 15 minutos. Estuvo bien, cabrón, compas, 20 minutos, media hora, creo. De la mañanera fue con este asunto. Yo, básicamente, la periodista de Univisión, defendiendo a la reportera de New York Times, ofendida porque AMLO publicó su número, teléfono del trabajo, y AMLO me la asentó. Te voy a hablar de esto, maldita sea y lo que se agregue. Ve dejando tu like. Te recuerdo, suscríbete a este canal. Ayer se me suscribieron 200 personas. Suscríbete si no estás suscrito. Si es la primera vez que me ves, suscríbete de una vez, compa. Deja tu like, maldita sea. También quiero aprovechar para decirle gracias a todas las personas que me ven seguido. Un video, o este, dos videos, por ahí una vez a la semana, pero regularmente me ven. Tú eres de esas personas, te mando un beso en el glúteo con todo cariño y perversión. Muchas gracias por seguir viéndome, por dejar tu like, maldita sea. ¡Compatriotas! Este es el desmadre. Como pueden ver, es trending topic New York Times. Este es trending topic New York Times. Este, Univision es trending topic. ¿Por qué es trending topic Univision New York Times? Porque esta pinche periodista se puso a defender a la periodista gringa del New York Times que inventó que AMLO juega ajedrez con los chapitos. Este, y recordemos que ayer AMLO, cuando estaba pisoteando, cuando se estaba cagando, cuando AMLO se estaba limpiando los esfínteres con el New York Times, este, el presidente publicó la pinche carta amenazadora, ultimátum, de esta pinche periodista gringa. ¿Quién se cree esta pinche periodista gringa para darle ultimátums al gobierno de México? Me gustó mucho la posición de AMLO, así como diciendo, ¿Quién es esta pinche gata del New York Times para ponerle ultimátums al gobierno de México? Son pinches mentiras para empezar sus pinches puñetas mentales de la DEA. Este, y el presidente publicó ayer en la medianera esa pinche carta con varias preguntas amenazadoras al gobierno de López Obrador, a AMLO básicamente. Y que mi AMLO publique esa carta, y en la carta estaba el número de teléfono de la oficina de esta pinche periodista. Y el presidente hasta dijo el número. Ah, pues, el presidente así calmó, se cagó al New York Times. De hecho, el mismo gobierno gringo ayer, pues, publicó, dijo de que no, que AMLO no ha sido investigado jamás. ¿Quién sabe por qué inventaron eso los de New York Times? El asunto aquí es que el presidente se cagó en ellos. Esta periodista, hoy fue a la mañanera, es gata de Jorge Ramos, de Univision, traicionera a sus raíces. Mírenla, se ve más latina, pero la mujer se cree europea. El asunto es que esta ruca fue hoy a la mañanera con AMLO a reclamarle a AMLO por qué dijo, publicó, este, el teléfono de trabajo de esta periodista del New York Times. AMLO, la pusiste en peligro, la van a buscar. Y en un momento AMLO dice, pues, que cambie de teléfono. Y los asistentes a la mañanera, uno que otro se carcajeó, se rió. Ponte cómodo, maldita sea, este, te va a caer gorda esta mujer, porque ahí comenzó a contestar al presidente. Pues el presidente me la asentó, le dio sus nalgadas, maldita sea, un poco más, y hasta esto tiene tintes eróticos. Si te gusta el sadomasoquismo. Te recuerdo que es humor negro, deja tu like, suscríbete, escucha, ponte cómodo. Era, pues, el país más preocupante, donde hay más preocupación del hemisferio occidental para ejercer este, este oficio. Mi pregunta, presidente, es por qué lo hizo. La primera pregunta. Bueno, primero, ustedes, con todo respeto, quienes hacen un periodismo, diría, faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados. No. Hacen un periodismo para todos. Están demasiado cercanos. Mírenla, mírenla, ya está haciendo pucheros. ¿Por qué pone esa cara? Es porque sabe que está haciendo mal, está haciéndole el trabajo, el caldo gordo al imperio, a Estados Unidos, a la maquinaria de mentiras, que son sus medios de comunicación, compatriotas. Como te dije al principio, lo bueno que tú que ves esto, y tú que estás en Estados Unidos y que ves esto, estás consciente, sabes cómo está el pedo. Estados Unidos miente y está metiendo sus manos en México. Eso no lo vamos a permitir como mexicanos, maldita sea. Que los gringos le vean la cara a los argentinos, a los europeos. Los gringos le tienen la riata metida a media Europa, con la OTAN. Pero los gringos ya no manejan, ya no manipulan a los mexicanos, al gobierno mexicano. Tú que estás en el extranjero y eres mexicano, siéntete muy orgulloso del presidente López Obrador, maldita sea, y del pueblo mexicano, que ya no le creemos nada a los medios de comunicación mentirosos. Sigamos viendo. Deja tu like patriótico. Al poder económico y al poder político. Univisión, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, Wall Street Journal. Aquí, el Reforma, que es el preferido del periodismo conservador. O el más importante vocero, del bloque conservador. A ustedes, este, con todo respeto, les da mucho por ver la viga, la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio. Tómala, compatriotas, el presidente siendo amable, pero le está diciendo unas salvajadas al New York Times, bola de hipócrita, sigamos viendo. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer. Y no los pudieron tocar ni con el pétalo de una rosa. El teléfono que debemos hacer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando? ¿Pero hay una ley que pide eso en este país? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La ley de protección. No, pero también la calumnia me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico. Sin pruebas. Pero el teléfono personal, hay una ley que... O sea, sí, mentimos, pero ¿por qué tenía que publicar el teléfono de la periodista mentirosa? Güey, estamos viendo esto en realidad. Pinches medios de comunicación mentirosos y todavía siguen el juego. Deberán de sacarla esta ruca ridícula chingado. Sigamos viendo, deja tu like. Pide que usted vea conocer este teléfono. Sí, pero antes de eso, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ustedes, Univision, Jorge Ramos, de inmediato, este, cuestionaron eso. pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen. Pero más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, no, porque ese es un espacio público y nosotros estamos aquí, este, aplicando un principio de la transparencia. Pero eso la pone en riesgo a ella, cualquiera podría, más allá de, más allá de usted, cualquiera le puede. ¡Ay! Está su teléfono, está en riesgo, Dios mío, la va a secuestrar a la periodista gringa porque se dio a conocer su teléfono, maldita sea, chingado. Sigamos viendo, deja tu like. Puede llamar y cualquiera la puede amenazar y le puede decir algo, señor presidente. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Sí pasa en este país, pero entre tres muertos. No, 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 es que también, ese es otro dato, ustedes son, sí, los más tenaces, informadores, o mejor dicho, desinformadores, los más tenaces, manipuladores. ¡Tómala! En su jeta. De una vez, amblo, diles de qué se van a morir, hijos de la chingada. Sigamos viendo, deja tu like, suscríbete. Esto que dice, esto que dice, de que hay un gran riesgo para los periodistas, ¿sí? Es una asociación vinculada a grupos de intereses creados, a gobiernos hegemónicos. claro, que lamentablemente, hay compañeros, compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad. El Estado, en México, no es violador de derechos humanos, como sucedía antes. Pero le dio el teléfono no solo a... Cuando ustedes callaban. Pero le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno, que podríamos pensar que ellos tienen el respeto con los medios de comunicación. Se lo dio el teléfono a todo el mundo. Sí, pero es que aquí... ¿Cualquiera la puede atacar? Es que aquí la vida pública es cada vez más pública. ¿Entonces usted no ve ningún error? No, no, ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros? Claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política? Y yo represento a un país que represento a un pueblo que merece respeto. Sí, el presidente ha trabajado por más respeto que uno que nuestros padres, hijo de la chingada. Al mexicano se le respeta más a su gobierno, más a su presidente. Si le inventas que el presidente se junta con narcos, el presidente te la voltea y saca tu número ahí para que veas lo que se siente, pinches mentirosos, mierda. Sigamos viendo Deja tu like. Que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. eso era antes cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan. Ahora no, ahora nos tienen que respetar porque somos autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático. y en México hay libertades que no las hay en Estados Unidos. Si por eso dije ayer, porque ahí está el caso de Assange. ¿Qué han dicho ustedes? Por ejemplo, de Casas... ¡Tómala! ¿Qué han dicho los pinches gringos periodistas latinos sobre Assange que lo tienen encarcelado, compas? Espérense que el presidente le saque una carta muy buena, esta ridícula que se queda callada. Sigamos viendo, deja tu like, esto se puso bueno. El señor presidente, pero entonces por encima... Entonces, decía yo que si condenan a Sánchez que obtuvo información que precisamente difundió en New York Times, estamos hablando de supuesta información de Estado de seguridad nacional, pues resulta que al New York Times que difunde toda esa información no lo juzgan y solamente juzgan a Sánchez. Por eso, este... si continúan de esa manera... ¿Va a revelar nuestros teléfonos? Si no, estoy planteando que mejor devuelvan la libertad a Francia o que no las manden acá a México porque aquí si hay libertades. Hablando de eso, señor presidente, en este momento que yo estoy hablando con usted, afuera, hay cuatro colegas de nosotros. Cambia de tema, ¿verdad? Cambia de tema, infeliz, ya que te sacaron lo de Assange, pinche prensa con el culo sellado en Estados Unidos y vienen a dar cátedra acá a inventar chismes. Ya cambió la gente mexicana, pinche prensa extranjera. Yo no sé por qué digo esto si la prensa extranjera me viera. Sigamos viendo, deja tu like. Se puso largo, todavía queda más. Esta ruca volvió a reclamar, ¿por qué? El teléfono lo publicó, ¿por qué? La van a matar. Cálmate, ridícula. Sigamos viendo, deja tu like. Entre ellos, Estefanny Palacios de la agencia Sputnik, que el día de ayer precisamente le preguntó sobre esta filtración de datos personales de varios colegas aquí de la fuente presidencial. Lo estamos tratando. Dicen que ella hizo muchas preguntas que no la dejaron entrar en este momento, que está vetada, a mí me parece una... No, aquí no vetamos a nadie. Podría decirnos, pero podrían estar aquí sentados, yo entiendo, porque además ustedes han hecho un mecanismo muy... me parece eficiente para que todos los colegas podamos tomar y estar aquí sentados y hacer una pregunta, pero ellos no pueden entrar ni siquiera ni siquiera a este salón. No. Presidente, ¿por qué? No. ¿Hay censura aquí? Pero están en sala de prensa. A mí me dicen que no los dejan entrar. No, pero aquí están ellos. Sí, pero en el reglamento habla de la tercera fila. O sea, si tú preguntas, yo entiendo, a partir de la tercera fila te podría sentar. Es mi pregunta. No, ¿sabes qué? No conozco bien el reglamento, sí, porque aquí nada más lo que sabemos es que no hay censura para nadie. Cualquiera. Sí, cualquiera puede llegar. Viene Jorge. Sí. Claro. Pinche cualquiera, pinche prostituto de la prensa, pinche Ramero, Jorge Ramos. Sigamos viendo, deja tu like. Contesta y viene quien quiera. Lo que pasa, según entiendo, es de que hay una especie de sorteo también, ¿no? Sí, por eso yo estoy sentada aquí por el sorteo. Sí. A ti te dimos ahora o se te dio ahora la oportunidad porque este No hay nada de eso. No, mira, es muy importante, muy importante que ustedes hagan una revisión en general de cómo se ejerce en Estados Unidos el noble oficio del periodismo y que actúen con humildad, no con tanta arrogancia, no con tanta prepotencia. Si tú ves el cuestionario, no lo voy a repetir ahora porque no se trata de eso, pero si tú haces una revisión, tú periodista profesional del cuestionario, del tono del cuestionario, como un ultimátum, dices ¿qué está pasando? No se confundan pinches medios de comunicación, al gobierno mexicano se le respeta, ya no está Peña Nieto, ya no está Calderón, ya no está Fox, por eso hasta la prensa gringa ninguneaba al gobierno mexicano, atención prensa gringa, está López Obrador, con él se cuadra en bola de pendejos, deja tu like, suscríbete, comenta. pero yo entiendo el contenido de la carta, yo lo entiendo, pero haber dado a conocer el teléfono celular personal de la jefa de la corresponsabilidad de New York Times, si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales sobre la protección de datos personales, que usted establezca para su gobierno. ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad. Prohibido, prohibido. Estoy asombrada, señor presidente, porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer y por supuesto tiene todo el derecho a defenderse de los cuestionamientos periodísticos que lo presente así, pero el derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular personal para evitar agresiones. Pero entonces vamos a dar a conocer su teléfono celular. No, 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 no. Y el derecho a la calumnia él tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos, además sin una prueba porque en Estados Unidos si esto hubiera ocurrido hay sanciones para esto, señor presidente. No, 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 no. Ya le estoy planteando el caso de la Sáenz. La periodista dice esto en Estados Unidos no pasa pues te acaba de decir que en Estados Unidos todo está corrupto ahí, pinches hipócritas, ahí está encarcelado con, quieren matar, el gobierno gringo quiere matar a Sánchez, este, diciendo que el New York Times publicó lo que, lo que consiguió a Sánchez y al New York Times no le hacen nada. Esta ruca no entiende nada y el presidente hasta se ríe como diciendo que no estás entendiendo nada, mujer chingado. No pasa nada, no pasa nada. Es, decía el Quijote, ¿no?, que por la dignidad, por la dignidad. Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad, no, 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 no exagere, mire, si la, este, compañera, este, está preocupada por que se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Que cambie su teléfono, si está angustiada, mordiéndose las uñas hasta de los pies, pinche periodista mentirosa. Ahora resulta que nos vamos a preocupar por la pinche mentirosa que cambie de teléfono como acaba de decir el presidente. Sigamos viendo, deja tu like. Otro número, ya. Pero además, es la representante del New York Times. Pero es que podría ser para cualquiera de nosotros, señor presidente. No, 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 no. No tiene que ver con el medio. No, no. Tiene que ver con la seguridad que nosotros tenemos para ejercer nuestra labor. No, 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 no. Los periodistas de México por lo general, la mayoría de ellos, actúan con humildad. Ustedes son muy prepotentes. Y lo que hicieron ayer y lo que han hecho, Jorge Ramos y los medios más... Mírenla, mírenla. Ella sabe que está haciendo lo incorrecto. Muy bien, en el fondo esta pinche ruca sabe que es una gata del imperio traicionando al pueblo, apoyando a Estados Unidos que explota a otros países. Mírenla, a través de los medios de comunicación, Estados Unidos hace eso, a través de estas personas. Mírenle la cara. Esa angustia porque le están diciendo sus verdades en la cara y se tiene que replantear lo que hace en su vida, cómo se gana el pan esta ruca. O, básicamente, se está haciendo la víctima. Pinche prensa mierda. Sigamos viendo. deja tu like. Famosos. Es muy ofensivo. Mucho, muy ofensivo. Imagínense, tenemos pruebas de que usted fue a ver a la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Tenemos prueba. Tenemos prueba de que sus hijos, hay grabaciones, recibieron dinero y la máxima de Lampa del periodismo que la aplican ustedes. Es que la calumnia cuando no mancha tizna. ¿Quién me va a reparar el daño? ¿Quién le va a reparar el daño a mis hijos que cuando pongan sus nombres va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico? ¿Eso no lo ven ustedes? Nada más para cerrar mi participación, señor presidente. Eso no lo ves, hija de la chingada, por eso ya te vas. Cierra ahí, vete, ciérrate el hocico mejor. Sigamos viendo, deja tu like. ¿Entonces los periodistas que reporteamos en México tenemos que tener claro que usted está dispuesto a dar nuestro número celular o algún otro dato personal? No, los periodistas... Si usted se considera atacado por nuestras... No, no, los periodistas tienen los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos. Es que me está diciendo que no. Todos. Me está diciendo que no sobre el New York Times. Me dice que en el caso de ella que me cambie su teléfono porque usted no va a hacer caso de la ley de transparencia. Yo tengo el mismo derecho que tiene usted. Exactamente igual. Somos libres. Me está diciendo también aquí Jesús, Jesús Ramírez, su vocero, que ella puso el teléfono en la carta, pero es... Yo entiendo que la den a conocer, insisto, pero ¿por qué no decidió en Bluriar tapar ese teléfono? No, 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 mire, le voy a... No está dispuesto. Le voy a poner un ejemplo. Cuando fabricaron el delito, los de la DEA con los medios, de la detención por presuntos vínculos con el narcotráfico del general Sin Fuegos, ¿cómo frente a una acusación así se pueden despejar dudas? Si no, será conocer el expediente. Porque nosotros lo que sostuvimos después de analizar el expediente es que habían fabricado el delito. no se puede dar a conocer información reservada. Aconsejaban los abogados de que se borraran los nombres. ¿Cómo se llama? Testar. Hay que testar. Imagínense que nosotros subimos al internet un expediente como lo hicimos para que todos supieran y no quedara duda. Si nosotros presentamos ese expediente testado, todo tachado, no, se multiplica la desconfianza, la sospecha. ¿Por qué borraron? Entonces, salió eso. Exactamente. Oiga, pero no lo pueden hacer porque legalmente no se puede. Ah, ¿y la libertad? ¿Y el interés general de una nación? No, 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 no. Aquí no se puede insultar no se puede calumniar al presidente de México. Además, porque tenemos autoridad moral, llevamos años luchando por nuestros ideales, por nuestros principios y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Por eso no han podido con nosotros y por eso ayer, por ejemplo, ¿qué hizo el New York Times? ¿Qué fue su reportaje? Nada. Nada. Fue como el parto de los montes, parieron un ratón. Deberían de hacer una autocrítica, hacer una revisión de ese periodismo calumniador, falsario, al servicio de intereses creados y los mismos periodistas y famosos que hasta los premian deberían de actuar con honestidad. si nosotros le entregamos nuestro teléfono en algo así ya sabemos. Después de su respuesta ya... Sí, sí, claro. No, si ustedes si ustedes calumnian este aquí hay réplica con todo sea quien sea. Imagínense este que termina el presidente de México chantajeado arrinconado en el banquillo de los acusados por ustedes o por una agencia de un gobierno extranjero por eso es muy importante la honestidad porque eso da libertad yo no podría hacerlo si fuese yo un corrupto no podría es más no estaría aquí debo recibiendo golpes de la mafia del poder incluidas campañas de desprestigio de medios no de información de manipulación años pero no podemos permitir eso además no sé si ustedes están conscientes y si no hay que empezar a internalizarlo les usan y puede ser que lo hagan sin este saberlo de manera ingenua pensando que eso es el periodismo o lo hagan conscientemente que hagan trabajo de mercenarios pero ahora en estos tiempos ya no se necesita utilizar la fuerza bruta el ejército invadir un país incluso ya no se requiere el uso excesivo del dinero lo que más le ayuda a los oligarcas a los que se creen los dueños del mundo para controlar para dominar son las guerras mediáticas el desprestigio contra dirigentes populares o quienes se oponen a las hegemonías al final es el regreso a la máxima de Goebbels el jefe de propaganda de Hitler y una mentira cuando se repite muchas veces puede convertirse en verdad ustedes en su medio tienen ya sus estereotipos para tratarnos a nosotros esto que estás repitiendo México es uno de los países más peligrosos para los periodistas ¿no? sí pero ¿quién da a conocer esas estadistas? sí ¿de dónde son esos organismos internacionales? de la OEA ¿qué cosa es la OEA? ¿pero los indicadores están confirmados? no nosotros tenemos aquí una sección cada 15 días y se da a conocer los asesinatos de ciudadanos todos muy lamentables y también de periodistas y se hacen investigaciones pero ya ustedes este tienen eso como una cantaleta para estar cuestionando a nuestro gobierno en este en este a caballero una colega de nosotros en Baja California y dale con lo mismo compatriotas esta chinga yo la celebro celebro que el presidente López Obrador ya le haga frente a estos pinches medios de comunicación que se sienten intocables chinguen a su madre todos los pinches New York Post New York Times blome todas las pinches mamadas compatriotas comparte este video deja tu like yo te ruego te suplico que cheques que estés suscrito suscríbete maldita sea deja tu like comenta lo que sea ayer subí video antier subí dos videos checalos todos maldita sea te recuerdo que visites México Inexplicable las ligas a ese canal página y cuenta de TikTok están en la descripción de este video México Inexplicable búscalo el logo es como una ficha de casino blanco y negro que tiene puertas adentro es el logo de México Inexplicable sígueme maldita sea apóyame esparce esto maldita sea que el silencio nos está matando siempre a la izquierda con el pueblo no seas pinchas que eres un traidor no seas del imperio abur